Una llave que gotea puede ser fácil de pasar por alto, puesto lo que no se ve, no se siente. Hasta un goteo pequeño rápidamente se puede convertir en un gran gasto de agua, así es que vale la pena revisar la tubería regularmente. Los goteos de las llaves de afuera usualmente ocurren en dos lugares, en el grifo o en el caño. Si tiene una fuga de agua en la parte de la manija, trate de apretar la tuerca. Si eso no funciona o si el escape de agua viene del caño, tendrá que desmontar la llave. Primero corte el agua. La válvula de cierre de agua se encuentra en los sótanos de las casas. Después, abre la manija de la llave y vacíela de agua. Ahora retire la manija destornillando el tornillo que la mantiene en su lugar. Detrás de la manija encontrará una tuerca. Ahora que ya está suelta, deslice el ensamble de la válvula. Las válvulas antiguas tienen dos tuercas, una detrás y una en la base de la asamblea. Si la tuerca está desgastada, use una llave inglesa para aflojarla y quítela. Lleve la tuerca vieja a una ferretería para reemplazarla con una tuerca igual. Vuelva a atornillarla apretando usando una llave inglesa. La fuga de agua pudiese ser causada por una tuerca desgastada en la base de la llave. Para reemplazar esa tuerca, primero destornille el tornillo que mantiene la tuerca en su lugar y reemplace la tuerca gastada. Reemplace la tuerca gastada con una nueva igual a la que quitó. Atornille la tuerca de nuevo en posición y ajústela. Ahora reensalte el vástago de la válvula. Deslice el asambleo de válvula de nuevo en la llave y atorníllela en lugar. Detenga la llave con una mano en lugar hasta atornillarla en el vátago de la válvula. No la apriete demasiado y sobreajuste. No querrá dañarla después de todo su esfuerzo. Atornille la manija y devuelva el agua. Ahora corre el agua. Su goteo de agua deberá estar arreglado. Si tiene una fuga de agua en un sistema de no congelar como este, el reparo puede ser más difícil especialmente si el goteo es en el interior de la pared o si tiene un sistema que ha sido soldado a la línea de suministro del agua en lugar de haber sido atornillado a la línea. Si tiene este sistema de válvulas, consulte a una plomería. Visite.savingwater.org o llame al 206-684-7283 para más información.